Un agradecimiento sincero porque en los colegios mayores tenéis una experiencia también tan buena y tan honda de cuidar a los que más necesitan. Y esto es lo que estáis haciendo con este concierto que habéis preparado para que el dinero vaya a Caritas. Caritas es una organización de la iglesia que se ocupa precisamente de hacernos tomar, no solamente de ayudar, sino de hacernos tomar conciencia de que los pueblos tenemos alrededor nuestro. Yo os doy las gracias porque es de una belleza extraordinaria el que unos estudiantes, que podían estar tranquilos en el colegio, estáis atendidos, que hayáis tomado conciencia de que tenemos que ocuparnos de los demás especialmente de los que más necesitan. Gracias de corazón. Un corazón como el vuestro es el corazón que se necesita siempre, pero más en estos momentos, la construcción de la historia. Construir la paz también, que en estos momentos está alterada, pasa precisamente por tener corazones que se ocupen de los demás y que pueden decir, ese es mi hermano, eso es lo que habéis hecho vosotros. Gracias de corazón. Gracias.